Paso a paso, pues bien, pedimos un poquito de disculpas porque estamos haciendo, estamos como sincronizándonos porque vamos a hacer que esto ustedes lo vean en Youtube, este mismo video lo van a ver en Youtube las veces que ustedes quieran, tenemos un canal, usted busca Gerardo Rueda, canal en Youtube Gerardo Rueda así está doña Patricia, enseñarte con Gerardo Rueda, enseñarte con Gerardo Rueda y lo van a encontrar así pues bien, para todos nuestros amigos en Youtube, aquí estamos para empezar en enseñarte un espacio paso a paso pues bien, vamos a empezar, vamos a hacer este ejercicio de los crisantemos, muy bien este diagrama es universal, entonces vamos a cargar nuestro pincel con rojo y azul, muy bien si nos damos cuenta en la forma que estoy colocando aquí como si estuviera haciendo unas comas, miren, sobre el diagrama, muy bien aquí, en esta parte lo tomo al contrario al contrario en cada cuadrante, al contrario muy bien aquí aquí y al centro muy bien vamos a colocar en intermedios 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 muy bien intermedios intermedios muy bien cerramos acá aquí acá y esto ahí muy bien cuando ya tenemos esta parte de acá vamos a hacer el centro ¿quién está conectado? Claudia Gómez ¿qué más Claudita? ¿de dónde estás conectada? desde Estados Unidos desde Estados Unidos muchísimas gracias Claudia y espero que esto te sirva muchísimo Anthony Lucedid Canizales Lucedid Canizales ¿de dónde? no nos ha dicho no nos ha dicho Simenita Rodríguez Simenita Rodríguez Aiza Milena Romero Aiza Milena Romero mi gran amiga Omar Ricardo Omar Ricardo no se pierden ni una transmisión y ahora también nos pueden seguir a través de YouTube muy bien ya tenemos el centro vamos a ir cargando con blanco dejando un espacio un espacio un espacio miren derecho derecho ahora vienen las del lado contrario el lado contrario el lado contrario muy bien viene cierra aquí cierra acá muy bien Carolina Arcila desde Manizales Carolina Arcila muy pronto estaremos en Manizales y les recuerdo a toda la gente de Cali que voy a estar este fin de semana en Cali vamos a dictar un curso de formación artística muy bien miren miren ya Rodríguez desde Barquisimeto Barquisimeto en Venezuela Janet Torres Janet Torres miren ahora si hacemos los de adentro tiene que quedar como una tacita si se alcanza a mirar que queda como una tacita ahí miren muy bien muy bien cerramos acá aquí miren que esto es muy fácil bueno aquí vamos a colocar un poquito de blanco 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 ya tenemos Jimenita Rodríguez está desde Quito Ecuador Jimenita como te va como está ya Quito que nos cuente como está el clima en Quito Creaciones Cris está desde Argentina en Ciudad Fernández oiga tenemos seguidores de todo el mundo muchísimas gracias porque este espacio lo vamos a hacer para que ustedes aprendan a pincelar de donde están bueno vamos a hacer la compuición recuerden que este ejercicio es universal derecho presiona levanta derecho presiona levanta en esta forma de acá lo voy a hacer en ese presiona levanta muy bien presiona levanta si tengo también algo para ustedes que es como aprender a hacer papel reciclado de todas esas revistas que ustedes tienen en sus casas vamos a dictar un taller paso a paso para hacer papel mientras ustedes van viendo esto miren esto este es el paso a paso y este tipo de papeles ustedes los pueden hacer en sus casas nosotros lo vamos a enseñar paso a paso pero ustedes deben de tener este material miren entonces para las personas que estén interesadas en este curso las que fuera de bogotá las que estén aquí en bogotá pueden venir hasta nuestro taller el teléfono es 804-0678 804-0678 para hacer este tipo de papel y con esto les decíamos hacer cajas lámparas individuales se puede hacer de todo de todo para las personas que estén aquí en bogotá pueden venir a nuestro taller y las personas que estén fuera de bogotá del país nosotros les hacemos llegar el kit y puede hacerlo con nosotros paso a paso pues bien seguimos muy bien y ahorita rodríguez nos cuenta que el clima es están en verano ah está en verano que rico si vamos aquí aquí quien más tiene preguntas que tienen preguntas las pueden hacer porque recuerden que en nuestro canal enseñarte es un espacio para enseñarles paso a paso muy bien aquí vamos colocando los timbre muy bien con este ejercicio y recuerden con el de las margaritas yo voy a hacer yo voy a listado esta tablita esta tablita la tiramos acá ustedes cuando tienen esa es una tablita de MDF o de aglomerado cuando ustedes tienen una tirita de esas yo sé que ustedes terminan montándola porque se vuelve un estorbo y no sabemos para qué nos sobró muy bien con esta tablita voy a hacer este ejercicio Omar Ricardo pregunta ¿qué número de pinceles está usando? el de una pulgada alguien me preguntaba también de qué marca son estos pinceles son de marca Gerardo Rueda Artis Bruch son los de la punta aquí en Bogotá los consiguen en Panamericano este es un pincel de una pulgada Dora Pera Ocampo pregunta el número del teléfono otra vez 804-0678 804-0678 aquí en la ciudad de Bogotá muy bien vamos a hacer las hojas muy bien lo voy a hacer con el pincel parado muy bien muy bien recuerden que enseñarte es un espacio que lo estamos creando para ustedes para que aprendan paso a paso muy bien algo otra pregunta más y quién más está conectado Alicia Andrade Cerrato Alicia ¿de dónde? ¿se comunica con nosotros? no nos dice danza de nubes de México Mary del Carmel Beltrán ¿de dónde? no nos dice mire esto es lo que estoy colocando aquí estas formitas que estoy colocando aquí miren ¿sí? ¿saben para qué es? porque voy a hacer esto para hacer los centricos aquí voy a hacer con el ejercicio de las margaritas que es el mismo que acabé de hacer que es el de crisantemos vamos a colocar dos centros con un pedacito de madera que ustedes ya lo tenían para botarlo pues no van a tener un lindo cuadrito pueden hacer hasta un tríptico muy bien voy a colocar un poquito de azul aquí al borde para que me dé color o si las quiero amarillitas o naranjitas o el color que ustedes quieran muy bien vamos a colocarle un poquito de una orejolita aquí muy bien recuerden que con estos videos entre más los transmitan va a llegar más público yo puedo transmitir todos los días ustedes van a tener su canal por favor cada vez que les den me gusta la manito si o no le damos el like ahí y ahí nos va a quedar para que nosotros podamos seguir haciendo muchos videos más para ustedes muy bien mire ahí presiono levanto que es el mismo ejercicio vamos miren muy bien muy bien aquí bueno vamos a a dejar un poquito aquí míralo ahí si muy bien vamos a terminar acá y vamos cerrando muy bien miren las margaritas ya van quedando aquí acá muy bien aquí acá en los cuadrantes los mismos de aquí abajo miren una forma muy fácil de recuperar un pedacito de madera lourdes aguilera desde puerto la cruz venezuela desde puerto la cruz venezuela gracias lourdes muy bien bien esté aquí derecho presiona levanta presiona siempre coloco los cuadrantes laterales y el del centro más corticos más corticos más corticos muy bien Alicia Andrade Cerrato desde Neiva pregunta cómo debe lavar los pinceles si vamos ahorita vamos a enseñar cómo para mantener los pinceles esto Marta Cecilia Caballero desde Bucaramanga que rico la gente de Bucaramanga está conectada con nosotros muy bien ponceamos nuevamente miren una forma fácil y sencillita colocamos un poquito de azul muy bien vamos a hacer un botoncito en la parte de arriba miren tres y ahí le voy a colocar un poquito más miren y le coloco el verde aquí 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 y ahí muy bien bueno vuelvo a mi pincel plano a medida que ustedes le den me gusta nosotros podemos hacer muchísimos pero muchísimos muchísimos más videos para ustedes para que aprendan desde sus casos y los puedan compartir muy bien bueno vamos a colocar unos punticos aquí que son los tim 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 miren y aquí ya tenemos un cuadrito de la forma más sencilla y fácil de hacer no siendo más nos vemos en nuestro próximo enseñarfe chao 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 Gracias.